¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es domingo, no, hoy es sábado, pensé que era domingo porque la boda fue ayer, acá anda Taffy, la perrita de Carolina Ok, ayer fue viernes, hoy es sábado, pensé que era domingo porque la boda fue en un viernes y pues se siente como que hoy es domingo Se siente como que si fuera el sábado en vez del viernes Ok, bueno, la boda fue ayer viernes y hoy es sábado, buenos días a todas y a todos Aquí estamos en California, aquí en Riverside, aquí en la casa de mi hermana No sé qué vamos a hacer ahora, yo creo vamos a... bueno, mi cuñado fue con mi papá a traer para hacer enchiladas Entonces vamos a hacer enchiladas y luego, ¿qué más? Queríamos ir a Santa Mónica pero no estamos seguros porque ya son como las 12 ahorita Son las 12 y a ver si se nos hace ir a Santa Mónica, no sabemos Esto está un poquito calientito hoy, no está muy... no, un poquito fresquecito está aquí en la sombra Pero si el sol está fuerte, está todo lo que da el sol Y así aquí andamos, aquí a ver qué hacemos ahora A ver este, ¿qué se nos ocurre hacer? ¿Eh? Oh, hay oranges Me dice Carolina que hay naranjas en el árbol que está ahí Mi hermana tiene un árbol de naranjas, de limón ¿Qué más tiene? No más, naranjas y limón Pensé que tenía más pero no Toronjas Pero sí, bueno, mira acá ando yo afuera con los niños acá, mira Acá andan todos los niños afuera Hola mamás Y las chamacas se están arreglando allá adentro Y ya tomamos cafecito con una dona Y este, nos levantamos tarde Porque pues ayer la fiesta estuvo muy bonita Estuvo, nos desvelamos anoche Y nos levantamos tarde Pero sí, ahí nos miramos Aquí ando, aquí andamos En Riverside Saludo a todos los de Riverside Saludo Marlene Aquí ando cerca de ti Pero como con esto de la boda Pues andamos corriendo, andamos bien ocupados Y luego pues estamos aquí con la familia Saludos Marlene Saludos a la familia Herrera Vlogs Que también sé que viven aquí en California Y sí, aquí andamos a ver qué más hacemos Nos miramos Oh, los chamacas quieren decir bye Bye Sí, nos miramos en un rato Bye We'll see you in a little bit Bye bye, nos vemos Chau, chau 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 Los esos de aquí están vendiendo Marihuana No sé si aquí es legal o qué A ver si puedo mirarlo No se quita Ahí Hay Me to No 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 angel boy no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos vamos a comer, vamos a ir a comer unos taquitos de carne asada. El único, el único, que son únicos aquí, saben bien buenos. Tiene mucho que no comemos a eso, ahorita vamos a ir a comer bien rico. Evelyn, tienes que ir a comer bien rico. No sé. Ok, nos vemos allá, el pier, fue divertido, fue mucho divertido. Sí, fue. Estuvo bien divertido aquí en el pier de Santa Monica. Ya están todos los Juegos atrás. Los Juegos atrás. Van a tirarlos, esos que compraron. ¿Qué pasó? A ver si lo saben tirar. ¿Qué pasó? Omar, ¿es que no iba a volver a ti? ¡Ah! 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 ¿Vale? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo me cansé nomás de la subidita. Vamos a llegar aquí a comer al panda. Estamos esperando a mi hermana o allá vienen. Allá vienen ya. Aquí vamos al panda.